El día de ayer los cosis pues hacen un en vivo y pues como ya sabíamos lo que el público les preguntaría estuvimos pendiente de dicha transmisión. Lo que si nos deja claro es que Arle los celos posesivos nunca los dejará a un lado para decirle que tiene prohibido tomarse fotos el cosito con cualquier fans mujer al parecer y lo que dieron a entender es que esa persona le pidió una foto al cosi y zaz que la sube y se hizo el chambre. Eso es lo que dieron a entender en su en vivo por lo contrario dicen que no pasó nada a nuestro punto de vista el chero se me y se expresa muy maduramente y dejan claro que se están conociendo que aquí pues nada es seguro que hoy pueden estar mañana no será que esta relación tendrá buen fruto y que en realidad solo será una fans. ¿Qué opinan saludos? Ay mi amor Miren lo único que les voy a decir es que esos cerotes no hayan como hacer para desprestigiar a la gente o sea de eso a eso se dedica. Y por supuesto que no es cierto. Ay mi amor, espérame. Ay, ¿qué opinan? Que mi amor el control. Yo sentía que me entraba. Entonces hay un montón de cosas que dicen y la verdad es que nada de eso es cierto chicos no se preocupen. Nada, nada, nada. Es todo, todo, todo fuera de contexto. No está pasando nada, nada, nada. Y pues es normal que hablen mierda. Es normal que si me tomo una foto con un chucho van a decir que me ando pisando el chucho. Si me tomo fotos con cualquier persona van a decir que hay algo. Y entonces, p***a. Vengo de un video donde supuestamente es infiel el chucho. Vengo de un video donde supuestamente qué? Es infiel el chero. El, ah, ajá. Nada, nada que ver. Eh, no, tranquis. De verdad que no está pasando nada. No es nada, no es nada de lo que suponen ahí que es. Y no voy a hablar más porque este, ya ella sabe que es lo que ha pasado desde muchísimo antes. Pero eso sí, le queda prohibido tomarse fotos con seguidoras, con alguien que le diga, regálame una foto. Le queda absolutamente prohibido. Así es que, ya, asunto solucionando. Sí, sí, lo que pasa es que viene. Está bien que hablaran de mí. Está bien que lo hagan de mí, pero empiezan a hablar de ella que nada que ver. Y no es cierto, pues. Y no, no me llega que, no me llega. Yo por eso me expuse aquí ante las redes sociales de ella. Por lo mismo, para que no estuvieran hablando mierda. Que toda la vida han dicho. De que ella es acá, que acá, que no sé qué, que solo yo lo sé, que p***. No, espérate. Miren, hace videos. Y ustedes saben, si van a ver sus videos, ustedes saben las. Y eso a mí no me gusta. Porque yo sé que no es cierto. No es cierto. Entonces, vergón, o sea, está bien. Me trago gordo porque, pues, aunque no me guste, a ella le gusta hacer eso. Y, pues, respeto sus decisiones, pues. Pero no me gusta. No me gusta que empiecen a hablar mierda porque no es cierto. Entonces, pues, si yo me expuse en sus redes sociales, obviamente iban a decir cuál es la mierda de mí. Realmente no estoy acá por los seguidores o por no sé. No, porque p***. Para empezar, para empezar a monetizar, yo necesito 94 mil seguidores. O sea, es una locura, ¿verdad? No estoy en ese rollo. Porque yo no vivo del TikTok, va. Yo no vivo del TikTok. Ni ella. A pesar de que ella tiene más de medio millón de seguidores. Ni ella vive del TikTok. O sea, por, eh, porque no gusta. No es cosa que me apoya en mis locuras. Eso sí. Sí, sí, mi amor. Yo ya oí usted. Pero no creas, o sea, hay cosas que no me gustan. Pero igual, o sea, no. Yo soy tuyo, mi amor. Y tú eres tuya. Y tú eres mía. Y ya, o sea, eh, miren. No, yo sé de que cualquier hijo, no ustedes, ninguno de ustedes, ustedes no son. Pero cualquier hijo puede estar así, como estoy yo. Y cualquier mujer también deciría estar quizás así como está ella conmigo. Es normal. Es normal. Entonces, no está pasando nada. La gente siempre va a decir cualquier cosa con tal de desprestigiar a las personas. Dinero de esto, lo haríamos. Pues tuviéramos un canal de YouTube, tuviéramos un canal de no sé qué putas, que tuviéramos allá, que tuviéramos acá. Es más, tuviéramos hasta OnlyFan y enseñáramos ahí un poco de todo y hacemos billete. Pero no es así, no es eso lo que nosotros queremos. Simplemente generamos contenido. Ni siquiera influencers somos, pues. Nada que ver. Solamente generamos contenido. Ahora bien, yo les digo a ustedes, portense bien, que estén los otros, que miran el bien. Ni siquiera eso es... Aunque sí, tal vez, este, les dé un consejo. Es cierta lo que dice. Ajá. Por eso es que la gente está hablando, porque así somos como... Ajá, cabal. Ajá. Entonces, es normal, es normal. Ella es figura pública en redes sociales y a mí me conoce un montón de gente por lo que yo hago, por la música. Además, yo hasta hoy que a alguien, a alguien se le ocurrió subir esa foto. Yo me he tomado fotos hasta con el presidente de El Salvador, hasta... Y no solo por eso... Y mujeres, miles. Y no solo por eso somos algo, por eso les digo, puta, si me tomo una foto con un chucho, me ando cogiendo el chucho. O sea, así, ellos hacen que parezca que fuese un... Una mentira, que fuese una verdad, pues. Porque así el contexto que le han dado, eso es. Que es esposa, que vive en no sé dónde, y que la familia, o sea. Y a dónde me ven? A dónde me ven? Puta, que es que... Bueno, es de locos pensar que alguien va a tener una familia al otro lado del planeta, vea. Por lo menos yo no... Yo, aunque así fuese, o sea, aunque así quisiera, no lo permitiera porque... Mordelejos felices los cuatro, hombre, o sea, ponga... No es cierto. No es cierto, desde hace lo digo, y no voy a hablar más. Porque ella, que es la que a mí me interesa, que sepa, lo sabe desde muchísimo antes eso. Dice, a ver, ¿por qué la negra se veía esta? Eh, me negué, me negué, me mandó a ver tu vida. Chécate, esto, ¿quién? La falta, te siento, es como que se lo veía. Te enseña, te enseña, que echa mierda. Uh-huh. Qué chica mierda. Entonces, este... Eso, chicos, de veras, este... Eso es, y realmente, pues... Eh... Nada. No está pasando nada. Ay, no. Macu, Macu. A Arie le encanta estar así con tipos como tú, con tipos como él, como. O sea... Yo estoy con alguien que vive conmigo, duerme conmigo. Todos los días amanecemos juntos y si queremos, estamos viviendo la realidad, la verdad que nosotros, o sea, estamos construyendo. Porque igual de mí pueden hablar muchas cosas, pero él es el que me ve diariamente, o sea, con quien me reporto a cada hora, por decirles así, o sea...